Esta es la Basílica Catedral. Estamos aquí en la Capilla de las Santas Reliquias. Celebramos el día 1 de noviembre la festividad de todos los santos. Y en la Iglesia han tenido desde siempre una importancia capital las reliquias. ¿Y qué son las reliquias? Pues son precisamente los restos de los santos. Primero, pues los mártires. Estas reliquias se dividen en tres grados. El primer grado que es partes del cuerpo directamente del mártir o del santo. Las de segundo grado que son ropa, objetos, utensilios que usó el santo o el mártir. Y las de tercer grado son aquellas que entran en contacto ya con los restos del santo o del mártir. Nuestra Iglesia Catedral pues tiene aquí esta capilla que está dedicada a las santas reliquias. Tenemos reliquias insignes como la de Santa Catalina de Siena, la del Beato Sebastián de Aparicio, la de esta imagen relicario que es del Beato Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, prácticamente las reliquias se dividieron en guerras, amenazas, algunas más, y que respondieron de manera terrorista. Desde la fe a la realidad que estaban viviendo, sino que en el mensaje de los santos siempre, siempre, ya que estábamos a la palabra de la Iglesia. El Beato Sebastián de Aparicio, ha adquirido para nosotros en nuestra ciudad y en nuestra iglesia. Entonces, también está... El Beato Sebastián de Aparicio,